Con una cosecha de 26 medallas hasta el momento en el Nacional Juvenil 2016, Campeche se mantiene en la posición número 11 del medallero oficial de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, con 9 de oro, 10 de plata y 7 de bronce, faltando por entrar en acción ciclismo y boxeo en Tijuana, Baja California Norte. Con la disciplina de judo, inició la cosecha de nuestro estado desde el pasado 2 de julio en Ensenada, con una medalla de oro, 2 de plata y 3 de bronce. Después entró en acción el karate, que cosechó una medalla de oro, 2 de plata y 1 de bronce, en una jornada histórica para este deporte, en nuestro estado que por primera vez dio un metal dorado. El ajedrez aportó 6 medallas de plata en Rosarito, donde durante 3 días trabajaron intensamente nuestros representantes, quienes subieron en 6 ocasiones al podio. El atletismo aportó una medalla de oro en Tijuana, el tiro con arco, 1 de oro y 1 de bronce. En levantamiento de pesas que apenas hace 2 días compitió en Mexicali, aportó al estado la suma de 5 medallas doradas y 2 de bronce, con lo que se llegó a 26 preseas hasta el momento, mientras está en competencia el ciclismo y el boxeo, donde nuestros deportistas buscarán sumar más medallas.